Se han autorizado 15 mil dólares. 15 mil dólares en los actos conmemorativos a los 25 años del Acuerdo de Paz. Sí, sí, eso incluye todo el mes. Es decir, los 20 días que restan de enero en los que se llevarán a cabo diferentes actividades en el primer órgano del Estado para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de conflicto armado. La Asamblea Legislativa ha decidido llevar adelante en este mes y durante los próximos meses una serie de actividades que promuevan la reflexión, la importancia de estos acuerdos contribuyendo con ello a la construcción diaria de una sociedad pacífica y una cultura de paz. Dentro de las actividades de conmemoración se han programado en la Biblioteca Legislativa exposiciones de los decretos que materializaron los Acuerdos de Paz. Además se exhibirán portadas de periódicos del histórico día. El acto principal se realizará el 16 de enero a las 5 de la tarde en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Será fundamentalmente un concierto de la Orquesta Sinfónica Femenina Alay de Fopa que viene solidariamente desde Guatemala a dar un concierto sobre la paz. En el evento se tiene prevista la participación del presidente Salvador Sánchez Serén. Para El Noticiero, Adriana González.